¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Como ustedes saben, estamos haciendo una linda serie de videos acerca del Yaesu FT818 y por supuesto también sirve para el Yaesu FT817. Es más, ahí en el canal ya se ha creado una lista de reproducción con todos los proyectos y experimentos y también contactos que hemos hecho y que estamos haciendo con este Yaesu, con este mítico transeptor de la marca japonesa. Si han visto el unboxing que hice hace unos días atrás, les dejo aquí el enlace por cualquier cosa, uno de los grandes defectos que mencionábamos acerca de este transeptor y de todos los transeptores de esa época, como por ejemplo el 857, el 891, el 817 y por supuesto también este 818, es que su pantalla es muy pequeña, su menú es complicado de utilizar y sobre todo en este modelo, en el 818, utilizar los menú es realmente complicado. Por eso que siempre quise probar o siempre me llamó la atención para estos dispositivos un Control Cut a través de Bluetooth, que el cual se realiza con esta pequeñísima plaquita que se puede conseguir en AliExpress. Cuesta unos 12, 13 dólares aproximadamente. Puede ser que esté un poco más caro para Europa, porque ustedes saben que tiene un recargo del 20%. Por supuesto, el enlace se los dejo en la descripción del video y también si ustedes pinchan por ahí les van a aparecer los enlaces, si quieren darse una vuelta y verlo, porque la verdad es que es bastante interesante lo que funciona. Y en este video es eso lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar cómo funciona un Control Cut, un Control Bluetooth, para en este caso un FT818, pero también puede funcionar para varios modelos más, 8.57, 8.91. Esto es totalmente válido. ¿Cómo funciona esto? Bueno, realmente es muy, muy sencillo. Permítanme que voy a apagar la emisora. Y si ustedes se fijan acá atrás, en los puertos que trae de conexión el FT818, que insisto es idéntico al 817, tenemos el puerto de accesorios. Aquí normalmente se conecta el cable USB, la conexión USB, pero lo que hace este adaptador es enviar toda esa información a través de Bluetooth. Es por eso que lo vamos a conectar aquí, que es donde va a ir. Y fíjense ustedes que inmediatamente se activa un LED, empieza a parpadear un LED verde, que nos indica que está bien conectado, que tenemos ya, digamos, ya está tomando tensión corriente del mismo transsector. Una vez que tenemos eso por ahí, ya podemos encender la emisora. Y tenemos que estar, no hay que tocar absolutamente nada, solamente tenemos que estar seguros que en el menú, la velocidad es de no más de 9600 bps. ¿Dónde es que está la velocidad? Acá, el catrate es solamente, o no más de 9600 para que funcione. Esa es la única precaución que debemos tener como configuración en nuestro FT818. Luego, viene aquí lo que vamos a necesitar, por supuesto, es un móvil con Android, en este caso. Lo que vamos a hacer, yo estoy usando este móvil, como ustedes están viendo que está un poco pasado de moda y bastante castigado, pero para hacer la demostración nos va a venir de maravilla. Lo que vamos a hacer es, directamente vamos a los dispositivos Bluetooth y vamos a ver que tenemos aquí este dispositivo, el BT04A, que es ese nuestro dispositivo Bluetooth. Permíteme que lo voy a desemparejar. Le vamos a poner, buscar nuevamente dispositivos, para vamos a hacer todo el proceso de cero y ahí vemos que nos aparece el BT04A, que es, como les digo, nuestra plaquita USB del transsector. La seleccionamos. Emparejando ya y nos va a pedir un código. Directamente presionamos 1, 2, 3, 4 y ya estamos funcionando. Ya está emparejado el móvil con la placa Bluetooth del FT818. Una vez que tenemos eso listo, vamos a utilizar esta aplicación, la PRX-TX Lite. La pueden, por supuesto, se puede encontrar, descargar de forma gratuita de la tienda de Google Play. Directamente pueden poner FT817 Bluetooth. Y aquí les aparece la aplicación de Dan Toma. Esta es la aplicación que ustedes deben descargar. Como ven ustedes, si bien hay una versión de pago, con la versión gratuita será más que suficiente para poder utilizar el dispositivo, digamos, hacer el control CAD de nuestra emisora. Vamos a abrir la aplicación. Y ahí vemos que ya tenemos, básicamente, configurado el dispositivo. Realmente no hay que hacer nada. Directamente elegimos Bluetooth. Y ponemos buscar, search. Y ahí vemos que nos aparecen los dispositivos que hay Bluetooth. El que nos interesa a nosotros es el BT04. Le ponemos OK. Configuramos la radio. En nuestro caso ponemos ya eso. Y listo. Ya con eso estamos listos para comenzar. Le damos a Start. Y una vez que tenemos Start, nos va a aparecer aquí un panel de control. Que, fíjense que esto es lo que les digo. Es mucho más fácil de utilizar la emisora desde aquí, desde el móvil. Que andar presionando botones o viendo la pantalla minúscula que tienen estos Yaesos de esa época. Una vez que tengamos acá ya la aplicación abierta, le damos aquí al botón de encender. Se va a conectar a Bluetooth. Y ya nos dice que está conectado over Bluetooth. Fíjense ustedes que... Permítanme ir... A... El menú principal. Vamos a salir del menú del FT818. Y allí estamos ya dentro de lo que es el display del Yaesos. Funciona totalmente igual. O sea, yo puedo rápidamente seleccionar la frecuencia desde el móvil. O incluso, algo como les decía. ¿Se acuerdan lo tedioso que es cambiar la antena trasera de la antena del Yaesos? Acá directamente lo podemos hacer con una tecla. Es más, si prestan atención, hasta se escucha el clic que hace. Está funcionando de una forma 20.000 veces más sencilla. También para cambiar de bandas. Si bien el Yaesos tiene acá arriba las opciones de cambiar de banda rápidamente. Aquí, con un solo clic, puedo ir a una banda rápidamente. Puedo cambiar a otra banda. Puedo cambiar rápidamente también la antena. Activar el atenuador. Buscar en una frecuencia. Por supuesto, transmitir. Competente. No voy a transmitir ahora porque no tengo antena. Y aquí también, incluso van a ver ustedes que cuando transmitimos, tenemos en este smiter, nos va a mostrar incluso mejor que el propio Yaesos. Ya que el smiter del Yaesos es malísimo. Aquí vamos, en este smiter, vamos a poder ver un montón de cosas. Bueno, de forma mucho más fácil. Por ejemplo, podemos ver la potencia. Podemos ver el ROE. Podemos ver el smiter. Podemos ver la frecuencia y modo. Bueno, realmente es... Fíjense ustedes. No tiene comparación. Es 20.000 veces más fácil operar la radio desde el móvil por Bluetooth con solamente, bueno, perder un poco de batería, porque esto consume batería, pero es ínfimo, a tener que andar. Imagínense que uno está en una actividad o lleva el móvil en la mochila e ir cambiando de acá. Ir cambiando, tocando. Ahora, por ejemplo, como les decía recién, quiero cambiar la antena de la trasera a la de la antena. Me tengo que ir al menú, que no me acuerdo cuál era el nombre del menú. Tengo que tocar aquí, tengo que tocar allá. Fíjense ustedes, todo lo que estoy perdiendo de tiempo para buscar dónde está el menú que me habla a mí de la selección de antena. Esta estupidez que tiene Yaesos, que tuvo y tiene, de los menú por número. Bien, ahí está. Ahí. Y de acá cambio. Cambio en la antena frontal, el jack frontal de antena o cambio al trasero. Es el menú 7. Entonces me tengo que memorizar que es el menú 7, lo cual, bueno, es totalmente engorroso cuando directamente en la aplicación o solo apretar un botón, listo, ya está, rápido. Es más, y como les digo, lo mejor de esto es que uno puede llevar el transector en la mochila y puede ir haciendo el contacto de radio manipulando o escaneando frecuencias o incluso buscando en memorias, ya que aquí podemos asignar algunas memorias sin tocar el equipo. Todo haciéndolo directamente desde el móvil y podemos llevar el micrófono colgando de aquí en la espalda, como lo llevan los policías y listo, ya está. No tengo que andar toqueteando el display o el menú del Yaesu que es totalmente anti-ergonómico, ¿no? Es realmente complicado, sobre todo para aquellos que ya tienen problemas de visión. Bien, por supuesto no quería dejar pasar la oportunidad de probar si esto también funcionaba en un ordenador. Mi laptop tiene Bluetooth y sin ningún problema con Windows 10 he podido emparejar el 818 a través de Bluetooth y generar un puerto COM por el cual lo puedo manejar. Si ustedes se fijan, dentro de Bluetooth tengo aquí el dispositivo conectado, emparejado de la misma forma. Lo busqué, lo reconoce con el mismo nombre, ingresamos la contraseña 1234 y en administrador nos van a aparecer allí una serie de puertos COM. Reflejo mata un poco. Yo estoy utilizando el COM3 y se generan esos puertos COM y lo que nos va a permitir, por supuesto, luego es utilizar, por ejemplo, WSJTX, el cual está conectado al FT al 818. Como les decía, estoy utilizando, por supuesto, elijo FT al 818, COM3 y elijo 9600, que es la velocidad, puerto COM. Permítame, mira, no está conectado. Vamos a ver si funciona, a ver si lo deja en verde. Debería estar todo en orden. Bien, ahí está, ahí se conectó. Y fíjense ustedes que, puedo hacer, si selecciono, a ver, ahí se ve mejor. Si selecciono, por ejemplo, me quiero ir a banda de 30 metros, o perdón, 40 metros, cambia sin ningún problema la frecuencia de transmisión del dispositivo. Así que, también, quédense tranquilos, que si bien lo mostré en Android, que es para mí lo que más me interesa, funciona sin ningún problema en ordenadores con Windows, que, por supuesto, tengan Bluetooth. Me gustó muchísimo este accesorio, podríamos decir, para el Yaesu, lo cual lo hace mucho más fácil y práctico de utilizar. La contra, como ustedes están viendo, que puede afectar un poco ahí a la antena y está un poco desprotegido, porque tal vez, ante cualquier golpe, se puede dañar esta plaquita. Por ahí estaría bueno, no sé, extenderle los cables y doblarlo y ponerlo en una parte un poco más resistente, para que no sufra tanto a las flexiones y se pueda dañar, por ahí, si uno quiere conectar otra antena, lo que fuese. Bueno, sí, eso es un punto flaco, pero se puede resolver directamente desoldando ahí las dos conexiones que lleva. Solamente dos conexiones con tres cablecitos. Podemos desoldar ahí y poner la plaquita por acá, ponerla por abajo, bueno, ponerla en una cajita de plástico protegida y lejos de la toma de antena para que no se dañe. Pero súper contento, la verdad, cómo funciona. Puedo ir escaneando, cambiando rápidamente de banda. Me puedo ir a 30 metros, me puedo ir a 12. Puedo jugar con el AGC, lo puedo poner más rápido. Le puedo cambiar también rápidamente la potencia. En fin, por supuesto, el modo. Puedo ir a USB, puedo ir a LSB. Puedo hacer, como les digo, realmente de todo sin problema y desde la aplicación, lo cual me llevaría a operarlo con las manos un tiempo, la verdad, que bastante más largo. Bien, amigos, les dejo entonces acá una recomendación, un pequeño video tutorial de cómo utilizar esta aplicación, cómo utilizar la radio con Bluetooth y realmente esta plaquita me parece un accesorio que sí o sí tienes que tener para poder controlar tu Yaesu de una forma más eficiente. Sobre todo si es un 817, un 857, un 891, que son un dolor en el alma los menú por su display, sus botones tan pequeños y poco amigables que hace Yaesu. Vuelvo a insistir, enlace del producto en la descripción, les dejo ahí también los videos. No se olviden de darle like, suscribirse, déjenme sus comentarios si les ha gustado el video y si utilizan también Bluetooth en su Yaesu para hacer más fácil la operación. Un abrazo grande, que la pasen lindo y bueno, seguiremos acá también con más videos y accesorios de este tranceptor épico, el FT818-817. Hasta luego.